Otilio Sosa, dronco Otilio Sosa, dronco Otilio Sosa, dronco A ver, Rona, Valleito, Andrés, La Negra, Chendo, Héctor, Bueno, Chabaco, Ligüeno. Ya viene la descarga. A ver, siempre que te quiero, que tu diablo va a tomar. A ver, este punto, lastima, que tu diablo va a tomar. Porque me gusta tu ritmo, que es tu sabor. Me gusta el saludo, que va por ese sabor. Me gusta el saludo, que va por ese sabor. Y si a mi Virgen le reza, un abrazo a mi madre, le pido. Un sonido fruto, le pido un saludo. Para todos, niños, corazón de alguien, para el Calachín, Vixas, Añas, César, Y todos los que han faltado, a veces me chamo que es el N. Ya viene que despedirnos, es un verano como viento. Para decirte que te quiero, que tu diablo va a tomar. Parece tu voz. Parece un poquito, me está matando lentamente. Esas gracias. Parece un poquito, me está matando lentamente. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Y te quiero, que tu diablo va a tomar. Gracias por ver el video.